De tema, porque Enrique Guzmán no es el único que ha tenido severos problemas con Hacienda. Hay muchos más famosos que pagaron muy caro sus deudas con el fisco, así que hoy les recordamos de primera mano. El mundo del espectáculo, tras la sombra del fisco. Artistas, políticos y algunos deportistas se han visto cara a cara con Hacienda. Muchos por decisión propia y otros por confiar en contadores fraudulentos. Aquí mencionaremos celebridades que han sido blancos de esta situación. Grandes cifras de dinero estuvieron en juego. Miguel Bosé y Ana Torroja, artistas que han forjado una larga y exitosa carrera musical, sumando a sus cuentas bancarias cifras millonarias. Bosé debía más de 1.86 millones de euros. Por su parte, Torroja sustituyó la prisión al pagar su multa correspondiente. La actriz Paz Vega, Shakira, Tiziano Ferro, Adal Ramones, Bárbara Mori, también han sido nombres que han sido incluidos en la lista de morosos ante el fisco. Un caso que se hizo mediático fue el de Laureano Brizuela. En el año 1989 fue detenido por evasión fiscal. Supuestamente debía 1.500 millones de pesos. Estuvo preso cuatro meses y salió bajo fianza. En el 2006 probó su inocencia. De que nadie puede violentar, ostentando un gafete de influencia política o de poder político, nadie puede violentar los derechos y garantías de nadie. El divo de Juárez, Juan Gabriel, al parecer, tenía ingresos millonarios por lo que el fisco comenzó a investigarlo. Sus deudas no solo eran en México, también en Estados Unidos. Debido a esta situación le embargaron varias propiedades, casas y terrenos, para saldar la cuenta y no ir a prisión. Esta versión siempre fue negada por el intérprete. Pues yo no tengo problemas con Hacienda, no. Nomás que dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero no, lo que hay entre ellos, mucho respeto. Y lo que se debe, se paga. Por su parte, Lupita D'Alessio, la leona dormida, estuvo tras las rejas y vio los peores episodios de su vida. Fue el día 23 de abril del año 1993, cuando D'Alessio fue arrestado en el aeropuerto de la Ciudad de México, por evasión fiscal. ¿Cómo es la cárcel? Pues es triste, ¿no? Es un lugar triste, desolado, oscuro. Estás en cautiverio. ¿Estás en prisión? ¿Cuánto tiempo estuviste? 15 días, que fueron 15 años para mí. ¿Es lo más fuerte que te ha pasado? Sí, yo pienso que sí, sí. En la segunda entrega, famosos que han puesto en riesgo su patrimonio. Aquí la moraleja es, hay que pagar nuestros impuestos en tiempo y forma para evitar este tipo de problemas. Y el más reciente, obviamente, el caso del señor Enrique Guzmán. Muchos decían si se vean ya descongelado estas cuentas, pero no, todavía no, todavía no se arregla en su situación. También, mira, por ejemplo, Marc Anthony, que en el 2010 los movieron buscando por una propiedad en Long Island, también por ahí tuvo problemas. Shakira en Madrid, con esta gira del dorado turque, casi no la puedo hacer porque no... ¿Fue en Barcelona, no, amigo? ¿Eso fue en Barcelona o en Madrid? Mira, lo que pasa con Shakira, está complicado porque ella dice que no vivió en España el tiempo que le está marcando la ley. Exacto, entonces está un poquito más, ¿no? Está complicado porque ella estuvo viviendo fuera, pero estuvo de gira, pero entonces vamos a ver este... Luis Miguel también, hay que recordar que también Luis Miguel tuvo esta situación. Bueno, han sido bastantes, pero bueno, como dice Guzmán, hay que pagar, hay que estar al pendiente y pagar, no hay de... Oigan, no... Pero yo quiero lanzar la siguiente pregunta, ¿qué tienen común Paquita, la del barrio, Alejandro Camacho y Messi? Bueno, pues en que no importa quién seas o a que te dediques, nadie se salva de Hacienda. Y esta es la segunda entrega de nuestro reportaje especial de primera mano, para que vean todos los famosos que han tenido problemas con el fisco. Cada año, Hacienda exhibe una lista de morosos por evasión fiscal. Luis Miguel, Paulina Rubio, Isabel Pantoja y Belinda fueron hombres que estuvieron incluidos en esta relación. Aunque un caso extremo fue cuando le congelaron las cuentas bancarias a Manuel Loco Valdés. El comediante intentó liquidar su deuda, pero fue demasiado tarde, ha padecido por problemas económicos. Me congelaron una cuenta, pero no de millones. Son 588 mil pesos. ¿Es tu dinero? Sí. Paquita, la del barrio, tampoco se salpó del SAT. Fue en el 2006, cuando la cantante fue detenida, cuando intentaba ingresar a los Estados Unidos. Estaba acusada de deber un millón 500 mil pesos de impuestos, uno de los peores episodios de su vida. De igual manera, Enrique Guzmán y Alejandro Camacho arremetieron en contra del fisco por haberle retenido todos sus ahorros. Ambos exigieron que le regresaran todo su capital. Ella me torció el SAT y me quitó todo mi dinero. ¿Cuándo fue eso? Son unos ladrones. ¿Cuándo fue eso? Sí, en la época de Calderón. A mí me quitaron todo mi dinero. Me dejaron con 500 pesos en la bolsa. El día de hoy, ni en mi domicilio fiscal, ni en mi domicilio actual, ni en el domicilio de mis abogados, en ningún lado, ninguna demanda del SAT en mi costa, más que congelar mi cuenta. ¿Quieres cómo quitarme? Pues de mi patrimonio, nada más. Bueno, ¿qué tengo para comprar mis regalos ahora en Navidad? Pues eso me van a dar. Esto es lo que le voy a dar también al SAT. Esto es lo que tiene el SAT de mí. Cristiano Ronaldo, Messi, Rafael Nadar, Neymar, Gerardo Piqué, Maradona, entre otros, también fueron señalados por evadir impuestos. Nadie dijo que la fama texonera de tus obligaciones, Santa Hacienda, el mundo del espectáculo tras la sombra del fisco. Yo no quiero parecer discorrayado, pero hay que cumplir con la sienta. Así es. Así es. Y respecto a Enrique Guzmán, bienísimo, nos mandó su abogado, que están en la resolución todavía, tiene que firmar unos papeles, sin embargo, hay unas cosas y asuntos que definir, como el caso de una empresa que tuvo hace 20 años, por lo que hay cosas pendientes, que más adelante que ellos ya puedan hablar, por supuesto que el señor Enrique Guzmán estará hablando con nosotros. Así que, bueno, vamos a otras cosas porque... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.